Buenas chicos, os voy a hacer un vídeo que me ha preguntado uno y me parece una buena pregunta y esto ya lo dije en su momento cuando expliqué la mercía de alma, pero esta pregunta consiste que si subiendo solamente nivel la mercía de un alma se puede conseguir ennova, los puntos para ennova, ¿vale? ¿a qué me refiero? que por ejemplo, si yo subo mismamente el bate de baseball a nivel 50, por decirlo, ¿vale? que se puede fácilmente, se puede conseguir entonces ennova, voy a decir la respuesta y voy a decir por qué y voy a decir una vez más cómo consisten los puntos estos, ¿vale? no se puede, ¿vale? tú aunque subas el bate de baseball a nivel 50 no vas a conseguir ennova, solo con subir esa alma, ¿vale? os voy a explicar el nivel del alma, ¿vale? que veis arriba son los puntos de maestría de bate de baseball, ¿vale? son puntos de experiencia del alma, ¿vale? del alma, ¿vale? que son los ictos, ¿vale? esos son los puntos de experiencia que conseguimos para el alma los puntos que vemos ahí de maestría, ¿vale? que yo 1605, ¿vale? esos puntos cómo se consiguen, ¿vale? yo lo he dicho a subir de nivel, ¿vale? por ejemplo, ¿veis? ¿vale? conseguimos recompensa y estos puntos de maestría de que hace son los puntos, ¿vale? que se van acumulando para los camuflajes nova o en su caso la maestría de alma, ¿vale? de cada tipo, ¿vale? como veis en cada recompensa, pues nos va dando puntos, ¿vale? cada vez más ¿qué pasa? que a partir de nivel 5 ya no hay más recompensa, no hay más puntos de que hace de maestría, ¿vale? entonces tú, aunque subas nivel 10, tú no vas a conseguir más puntos de maestría de que hace, o sea que no se puede subir por ese motivo, ¿vale? los puntos que tú consigues a subir de nivel es un punto de hito que va a subir nivel del alma o sea que, si queréis conseguir nova, desgraciadamente vais a tener que jugar con muchas almas, ¿vale? y conseguir ¿vale? estos puntos de maestría de que hace, que son los que se acumulan para la nova no se vale, perdonad, pero se me ha acabado la batería del mando lo he dicho, no sé si me explicas bien, ¿vale? pero los puntos que necesitáis para conseguir nova son estos, ¿vale? y estos puntos, digo, solo hay 5 niveles que dan estos puntos es así de sencillo, ¿vale? espero que hagáis de dudas, ¿vale? cualquier cosa, por muy tonta que sea la pregunta, me lo dejáis, ¿vale? y yo lo iré respondiendo, ¿vale?